Hijo de mí, me vas a hacer llorar. Sí, yo voy a llorar. Fíjate que mi mamá estuvo enferma, tuvo cáncer de matriz. Fue la etapa más difícil de mi vida. El momento más feliz fue cuando después del tratamiento fuimos a su medición y el doctor dijo que no había nada. Cuando me llevaba al parque y jugaba conmigo. Cuando estaba en el kinder, teníamos que tener un disfraz, era para el día de la primavera. Me acuerdo que yo me fui a dormir y ella apenas empezaba a hacerlo. Y cuando me desperté, estaba listo, un carrito adornado, mi disfraz y todo. Y pensé, ¿cómo lo logró? O sea, ¿no durmió? ¿Qué pasó ahí? Y bueno, me salvó porque al parecer ella no sabía ni yo. Y lo hizo, lo logró. Cuando ella se estaba arreglando para ir al trabajo y ella traía un vestido cremita con color camello y café y unos tacones muy bonitos. Y yo me acuerdo que su cabello lo tenía negro y largo y súper bonito. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada en la cama, viéndola, cómo se estaba arreglando. Y decía, wow, mi mamá está bien hermosa. Recuerdo que yo siempre, siempre quise y supe que yo cuando estuviera grande, yo quería tener el pelo negro y largo, largo, igual que el de mi madre. Entonces una de las memorias es ver a mi mamá arreglarse para ir al trabajo y admirar lo hermosa que es. Ella tenía muchas ganas de conocer la nieve y entonces dijo, quiero hacerlo ya, ¿quién puede? Y yo dije, bueno, estoy en la uni, puedo tomarme unos días. Y nos fuimos de viaje juntas y ya yo la acompañé. Entonces estamos escuchándonos en los trineos y todo y fue una experiencia muy linda. Me encantaría abrazarla, decirle que va a tener unos nietos hermosos porque ella me contó una vez que cuando estaba enferma le pedía mucho a Dios que le dejara conocer al menos su nieto. Cuando yo ya me casé y todo, ya había pasado la enfermedad y llegó Sarita, entonces fue la felicidad del mundo. Cuando tengo una foto de ella donde la está viendo recién nacida y su carita de mi mamá la dice, perdón, y después me embarazo y vienen los gemelos. Entonces cuando llegan los gemelos mi mamá me dijo, sabes que yo cuando estaba enferma le pedía a Dios que me dejara conocer al menos uno de mis nietos y mira, me mandó tres de un solo. Que puede que haya sufrido muchas cosas, pero que al final esa no la va a definir. Le diría a mi mamá de niña que no olvide que tiene que también cuidarse ella, que tiene que también cuidar de sus sueños y que así como ella siempre da amor, siempre lo va a recibir y que siempre va a ser merecedora de él. Muchas gracias por los consejos que me dio y por estar siempre conmigo cuando necesitaba un abrazo, consejos de ella, ayuda de ella, motivación. A mi madre le diría que todo va a valer la pena, que todos los dolores y la falta de mi abuelo le van a servir por hacerse más fuerte. Que fuera exactamente como es, porque ante todo siempre ha puesto a la familia por delante. Es un trabajo bien fuerte y que lo ha hecho muy bien. Que todo va a estar bien, que va a ser una mujer muy luchadora. Ay, me va a hacer llorar ahora. Pero sí, que todo va a estar bien. Deja, deja ni que lo salga. Su coche convertible que siempre ha dicho que quiere y yo espero que Dios me dé vida para dárselo. Yo creo que darle más energía. Bueno, si se pudiera hacer un regalo, el poder darle más energía para que pudiera hacer todas las cosas que quiere hacer porque siempre le ha gustado mucho eso. Pues a ella no es mucho como, no es mucho como, no es mucho como como cosas, pero yo creo que el regalo ese que nos va a poder darle a ella es para que ella pueda volver a ver a mi papá. Gracias. Gracias.